Como dice el dicho, no hay mal que dure cien años, mucho mejor estar sola, de mal acompañada. ¿Más vale buena esperanza? ¡Qué ruin posesión! Exactamente, estamos muy contentos de estar contigo, Máfer Lara en Como dice el dicho. Ay no, muchísimas gracias por invitarme, yo encantada, estando aquí disfrutando, ¿no? Lo que haces. Ay, qué bueno Máfer, oye, platícanos un poquito, ¿qué significa este dicho para ti? Pues mira, el primo de un amigo, no es cierto. Pues mira, para mí yo creo que, no sé, yo siento que las cosas materiales tienen cierta energía, ¿sabes? Entonces, si tú, o sea, no las sueltas, no dejas que, no progresas tú, en este caso que es una casa, no la quiero dejar o no sé qué, siento que esa energía como que se atrapa ahí, entonces no dejas que tú progreses, ¿no? Entonces siento que es algo que pasa, que pasa ahí. Y entonces sí, sí me ha tocado por su tío del primo de un amigo, que sí veo señoras que se quedan un buen, un buen güey con su casa, con el coche, ¿no? El coche ya lo tienen ahí todo destartalado, todo, o sea, súper feo, pero dicen, no, es mi coche, me lo quedo. Y dices, no, o sea, tienes que progresar, eso es lo que tienes que hacer como persona, porque si no, imagínate. Claro, lo que tenemos que hacer todos. Oye, Mafer, ¿y de qué se trata este capítulo? Porque nos platicas que hay algo sobre una casa, ¿pero qué es? Pues mira, somos una familia, estamos felices hasta que ¡pum! llega el tío, que nadie sabía que teníamos un tío, yo tampoco sabía. Obviamente el papá y mi papá y mi mamá sí sabían, ¿no? Pero nosotras nunca nos habían contado. Y pues nos cambia, bueno, la vida. A mí como que, digamos que estoy como en la etapa en donde sí, 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 no, quiero, pero no quiero, me gusta, me atrae, pero no, ¿qué le pasa? O sea, como que estoy probando la vida y él me enseña, digamos que hacer eso, ¿no? De alguna manera, ahí lo van a ver en el capítulo. Pero sí, sí está un poco fuerte esta llegada del tío, sí nos cambia la vida a todos. Oye, porque además es un tío muy guapo. ¡Ah! Sí, y muy buen actor, eso es muy importante. Exactamente. Ay, Fer, pues nos me da muchísimo gusto, hay que invitar a toda la gente a que no se pierda tu capítulo. Ay, sí, recuerden, no se pueden perder, más vale Buena Esperanza que Ruín Posesión, chéquenlo, ahí vamos a estar, va a estar de lujo. Exactamente, porque aquí en Como Dice el Dicho estamos compartiendo nuevas historias.